hola hola mis bellezas amantes de las manualidades sean bienvenidas a este nuevo tutorial les saluda su servidora elizabeth apia y en esta ocasión yo feliz de estar aquí nuevamente con ustedes me había ausentado un poquito pero aquí estoy nuevamente feliz de poder compartir este hermoso trabajo y en esta ocasión les traigo este buquet que la verdad está hermoso para regalar o para vender y con un material súper súper fácil de conseguir un poco económico y lo pueden hacer para regalar o para vender la verdad que les animo muchísimo que se queden conmigo hasta el final del vídeo para que vean el paso a paso y así ustedes lo puedan hacer bueno mis bellezas comenzamos vamos a necesitar un molde de corazón este molde tiene 35 centímetros de ancho por 30 centímetros de largo lo voy a estar poniendo sobre un espuma flex y voy a empezar a cortar alrededor del molde con una cuchilla o con un cúter como ustedes conozcan este molde yo ya lo indique en la caja en el vídeo donde dice la caja en forma de corazón puedes ver cómo hice este moldecito miren aquí ya estoy cortando alrededor y ya he sacado el corazón de esta forma vamos a hacerlo por dos veces porque vamos a necesitar en realidad dos corazoncitos de espuma flex y los voy a separar para luego con un pedazo o sobrante o un recorte de espuma flex voy a cortar un círculo este es una tapita de un tomatodo tú puedes utilizar un círculo que sea de aproximadamente 10 por 10 centímetros miren ahí ya saqué y luego van a ver para qué va a servir este círculo voy a estar utilizando estos chocolates que ya les he dicho en otras ocasiones que están súper súper ricos y súper económicos y voy a utilizar 27 de estas flores vienen en estos ramos miren yo las saco del tallo y el follaje que me queda pues voy a estar utilizando para otros arreglitos para otras cosas que necesite en realidad estaré utilizando 27 flores y 17 chocolates ahora voy a empezar a abrir las flores como ustedes ven porque vienen un poquito cerraditas y al abrirlas también van a coger volumen y me va a copar un poquito más el arreglo y no me van a entrar muchísimas flores ahora voy a estar sacando los chocolates de su empaque miren vienen en forma de bombón y voy a estar doblando los sobrantes del papel que vienen a los costados y los voy a poner hacia adentro del chocolate con un puntito de silicón el asunto que el bombón citó me quede en forma circular esto voy a hacer con los 17 chocolates que necesito para este detalle miren ahí ya tengo todo porque a mí primeramente me gusta ir armando las cositas este perdón preparando y luego luego armó el detalle ahora voy a coger los dos corazones y los voy a pegar entre sí con silicón caliente tienen que quedar súper bien pegados recuerden que van a llevar peso y tiene que estar súper bien pegado luego voy a estar utilizando este pliego de papel seda en color rojo esto me va a ayudar a cubrir el papel perdón los corazones en espuma flex y voy a poner por la parte superior o sea la parte donde va a ir al papel voy a poner abundante silicón ya que quiero que se me pegue el papel y que quede súper bonito el detalle estéticamente se me vea súper bien por eso vamos a cubrir miren y lo pongo en forma triangular al papel y de esa forma pego los corazones luego voy a estar poniendo silicón en la parte de atrás y levantando las puntas de los cuatro extremos las uniré en la parte central apoyándome de silicón caliente tengan mucho cuidado de no quemarse los deditos así vamos a hacer con las cuatro puntas para cubrir en la totalidad del espuma flex traten de pegar súper súper bien el papel al espuma flex perdón dije espuma flex anteriormente el papel era el papel seda para que quede súper bien cubierto por la parte de debajo igual esta parte va a ir para debajo y no se va a ver el doblez del papel pero por la parte de delante si peguemos súper súper bien de manera que se vea bonito nuestro detalle y la parte de los sobrantes de los costados las ponemos bien de manera de darle forma al corazón ahí voy a hacer un cortecito para darle forma al corazoncito y voy a pegar con silicón miren para darle forma forma al corazoncito y que me quede así miren tienen que quedar de esta forma al haberlo ya borrado todo se la forma como va a quedar y ahora sí voy a estar utilizando palillos de madera voy a hacer a ponerlos en forma de círculo a los palillos de madera miren un poquito inclinados en forma circular por la parte que doblamos el papel en el corazón por ahí los vamos a estar poniendo a los palillos de madera miren ahí voy poniendo en realidad aquí no les quiero dar un número porque esto es impredecible les pueden entrar una docena como pueden entrar 15 como pueden entrar 20 aquí yo quiero que más o menos ustedes vean la esa de acuerdo al peso que vayan a poner que les va a entrar aquí aproximadamente yo he puesto como unos 20 palillos y ahora sí ya que los he puesto los voy a pegar perdón se me salió la cinta pero ella la he puesto sobre el contenedor de la cinta y voy a pegar un poquito más arriba de la mitad voy a estar pegando con cinta de scotch o con cinta aislante con lo que ustedes tengan los palillos y ahora para reafirmar mejor los palillos les pongo silicón caliente y esa es la forma como voy a adherir los palillos al espuma flex y me va a quedar súper súper bonito miren mis chiquillas bellas y ahí ya he puesto ahora espero que se seque y para esto era el círculo de la parte de abajo fijándonos bien en los palillos que estén rectos les voy a poner silicón caliente y voy a poner ese círculo sobre los palillos esto es para la parte de abajo no se me vean los palillos sino que se me vea pues éste el espuma flex miren ahí ya queda ese es ese sería el armazón para nuestro buque ahora voy a empezar por la parte del filo a pegar las rositas voy a hacerlo por todo alrededor del corazoncito con silicón caliente le pongo y voy pegando miren entran con facilidad vamos a ir pegando por todo alrededor las florcitas con mucho cuidado de no quemar los deditos pero como yo les dije en realidad esto estaba súper súper fácil de hacerlo y para venderlo para regalarlo la verdad es una opción mis bellezas les animo hagan cositas distintas láncense aunque a veces tengan un poquito de miedo pero ustedes saben que los retos que nos ponemos son los que nos llevan a crecer en nuestro emprendimiento en las cosas que amamos entonces les animo muchísimo a hacerlo miren esto sería el resultado ya de alrededor de las rositas alrededor del del corazoncito que nos quedó súper bonito ahora viene ya los bomboncitos y por la parte que doblamos el papel vamos a poner un puntito de silicón y vamos a pegar de manera que nos quede armoniosamente miren esto igual lo vamos a hacer por todo el rededor del corazoncito por sería la segunda hilera luego de las flores dándole forma igual al corazón así mismo vamos a ir pegando los chocolatitos dándole la forma y la verdad que el rojito con el dorado se se ve súper bien este buquete puede ser utilizado para cumpleaños para regalarle a nuestra mamita o regalar venderle a una persona que le quiera regalar a su novia es la verdad que se puede utilizar y ahora ya viene la tercera hilera vamos a llenar toda esa parte cita que nos quedó ahí libre después de los bomboncitos aquí sí vamos a utilizar nuestra creatividad de forma que quede bien bonito estéticamente y va y vayamos rellenando esos espacios que se ven ahí para que nos quede bien bonito miren y así hemos rellenado nuestro buquete y nos ha quedado hermoso esta es la parte que va a ir vista miren qué belleza ese color rojo hermoso con el dorado ustedes pueden hacerlo con blanco con lo que ustedes deseen la verdad que yo les dejo la idea luego voy a estar utilizando este papel para buquete es un papel que te venden para para buquete para rosas mismos un papel coreano lo doble en forma miren como ustedes ven lo doble en forma en forma de rombo no uní las puntas y luego los extremos los doble hacia adentro miren esa es la forma y luego le grapo y esa es la forma como nos va a quedar miren de estos vamos a necesitar tres para cubrir nuestro buquete a mí me ha encantado este color negro con el filito dorado la verdad que está súper súper bonito para combinar con el rojo ahora desde la parte donde ponemos pegamos la cinta de scotch hacia arriba se acuerdan que los palillos pusimos cinta de scotch para unirlos desde ahí hacia arriba vamos a empezar a pegar nuestros papelitos el doble siempre va a ir hacia adentro o sea hacia la parte del corazón porque esa es la parte que nosotros queremos que se vea ahora voy poniendo un puntito de silicón miren para que se me vaya pegando el papel coreano y me dé más facilidad al trabajar y se vaya ya formando el buquete luego voy por el segundo papel que lo doble y también lo pongo un poquito pegado al otro para que vaya cubriendo en la totalidad y pego muy bien mi apoyo con cinta de scotch o cinta aislante lo pego súper bien miren y ahí también voy pegando las puntitas con silicón caliente miren y este sería ya el tercero que lo lo pusimos miren y ahí ya me cubriría todo la verdad que yo antes de hacer este buquete vi cuánto voy a necesitar y pues compré eso sí les digo a ustedes que tengan en eso mucho en cuenta para que no les falte el papelito miren y este sería el último papel que lo vamos a estar pues poniendo muy bien con cinta de scotch o aislante para pegarlo igual los bordecitos del papel ese doblez miren que se me levanta hacia atrás y pongo un puntito de silicón y le pego al papel anterior siempre he puesto como ustedes ven un doblez pasado los doblecitos o sea del papel pasado hacia el otro papel para que así me quede de esta forma miren y ahí se me está levantando y ahí me faltaba pegar le pongo un puntito de silicón y así es como nos queda miren súper súper bonito la verdad que estaba súper súper fácil y ahora sí voy a ir ultimando detalles voy a ir pegando para que el papel pues no se me levante y armoniosamente el buquete se vea bonito ahora he cortado un papel coreano por la mitad miren perdón he doblado por la mitad y voy a cortar un poquito más abajo de la mitad este este corte que hice de un pedazo de papel me va a servir para cubrir la parte de abajo de los palillos que como ustedes ven ahí en el videito esa parte pues está vista y ahí es lo que me va a servir muy bien entonces miren mis bellezas eso es lo que voy haciendo ya envuelto alrededor de de los palillos y también lo he pegado con cinta de scotch o cinta aislante la verdad que ha quedado súper súper bonito como ustedes lo ven en el vídeo la verdad es súper fácil ya he hecho de pegarle y se ha pasado un poquito para que no se vea el círculo ahora sí el círculo de espuma flex perdón que estaba en la parte de abajo que lo puse para poder parar ahora sí voy a amarrar esa parte del scotch o a ponerle a cubrirle con cinta de agua de color rojo para que no se vea el scotch y estéticamente se vea bonito y luego estaré haciendo un moñito un lacito si a ustedes no se les da de hacer los moñitos o los lacitos compren lacitos mágicos que venden pues muy económico en las librerías y para darle ese toque más bonito miren ahí yo en realidad le voy a estar poniendo un lacito mágico me encantó el color súper bonito es un lacito mágico tornasol y que le da un toque un toque perdón súper bonito y que ustedes pueden estar haciendo desde casita este lacito lo pueden encontrar en cualquier librería yo quería facilitarles el trabajo y pues estoy amarrando ya alrededor del buquete y luego estaré enchurando las puntitas de el lacito mágico para que se vea muchísimo mejor así es mis bellezas miren les animo a hacer la verdad que como yo les había prometido este era un buquete súper súper fácil y bonito para que ustedes lo estén realizando desde casita se animen a hacer y a emprender desde casita les deseo muchísimas bendiciones reciban un abrazo desde donde quiera que me estén viendo pues si no se han suscrito a mi canal suscríbanse denle un toquecito a la campanita para que les llegue les llegue todas las notificaciones ayuden me dejando un comentario y compartiendo les agradecería muchísimo porque así me ayudan a crecer les envío muchas muchas bendiciones nuevamente y les deseo lo mejor nos estaremos viendo hasta la próxima